¿Qué tal amigos, amigas? Bienvenidos a este resumen de información. Rafael Correa indica que sí, ante el bajón de las encuestas pueden recuperarse y que también existe la esperanza de que terminen ganando en primera vuelta. Por otro lado, el día de hoy las acusaciones de Cristian Zurita cambian de objetivo. Ya no es contra la Revolución Sudana ni contra el Partido Sociocristiano. Esta vez es contra Jantopic. Le respondió también Telconet frente a estas acusaciones y además CNN no lo deja tan bien parado a Cristian Zurita luego de dar todas estas denuncias a nivel nacional. Así que, amigos, amigas, si no lo han hecho les invito a que le pongan me gusta, se suscriban al canal y que de esa manera reciban mucha información que les tenemos preparado para ustedes. Recuerden, este día domingo, desde las 4 de la tarde aproximadamente, estaremos en vivo en transmisión ininterrumpida para ir llevando el minuto a minuto de lo que serán las votaciones de primera vuelta. Dice por acá, a través de una carta, Carlos Pareja Gianuccelli, exgerente de Petroecuador, solicitó al presidente Lazo que se le conceda un indulto. Miguel Revelo, uno de sus abogados, confirmó a primicias que la misiva con el pedido fue remitida este lunes, aunque tiene fecha del 15, o sea, del día de ayer. En la carta, Pareja Gianuccelli asegura que cuenta con información sobre presuntos actos de corrupción y se refiere al asesinato del candidato Fernando Villavicencio. Sostiene que la lucha de Villavicencio no puede quedar allí. La información privilegiada la tengo y siempre la tuve yo, dice Capaya. Pues la fiscalía siempre la encubrió y estoy dispuesto a todo para que el país sepa de una vez por todas la verdad de toda la corrupción y cosas peores que se hicieron en el gobierno de Rafael Correa. ¿Cuántas veces hemos escuchado este argumento? Pero bueno, otra vez lo vuelve a reciclar. Hoy desvalido, dice Capaya. Desvalido para pedirle mi indulto. Estoy dispuesto a que el país sepa toda la corrupción y las cosas peores que se hicieron en el gobierno de Rafael Correa. Uf, veamos. Vamos a ver hasta dónde llega esto. Si lo usan ahora o lo usarán, lo tendrán ahí como carta bajo la manga en una eventual segunda vuelta. ¿Qué dice también Daniel Novoa? Lo entrevistaron. Está bastante activo en entrevistas en redes sociales. Vamos a ver qué dice. Debemos de dar seguridad en las cárceles. Debemos de tener segmentación correcta. Nuestro plan de seguridad es el mejor plan de seguridad y mejor elaborado. No es de media página. Nuestro plan de seguridad consiste en tener seguridad en las fronteras. Lo de media página se la lanzó a Jan Topic. Ojo. ...segmentación de las fronteras y de los puertos. Segmentación de cárceles. Tener cárceles barcasas también. Que se lleven 80 millas fuera de la costa los criminales más peligrosos. Una agencia central de inteligencia con cooperación internacional para identificar las amenazas y las zonas donde hay mayor riesgo y protección de los barrios y zonas urbanas donde hoy en día se vive una miseria. Bueno, ahí estaba, ¿no? Plan de seguridad también de Daniel Novoa. Sigamos por acá. Don Jaco Pérez. ¿Qué dice? Él se autodeclara que todos están asociados a casos de corrupción del pasado. Menos Jaco, el del voleibol. Veamos. Bueno, está bien. Que digan que Topic es con Nebot. O sea, eso es así. Es Partido Social Cristiano. Pero a mí que me vinculen con quién. Yo no he colaborado con ningún gobierno. Yo represento a los sectores populares de Estado con el movimiento indígena, con el Cuarunari. Entonces, eso es la desesperación que que están los candidatos buscando en estos últimos días. Y esa desesperación a veces cuando se resuelven o se hacen las cosas con desesperación, con la cabeza caliente, no les sale bien. Bueno, ahí estaba también Jaco, que no se ha vinculado a nadie. Aparecen fotos con Pablo Selly, con Mara Paula Romo, con las... Bueno, no, no está vinculado a nadie. Así que por si acaso. Sigamos, por favor. Justo se encontró Javier Herbas saliendo y entrando Cristian Zurita y pues protagonizaron estas imágenes. Veamos. Javier Herbas y su dupla. No, no. Entiendo lo que estás pasando y solamente queremos ratificar. Pero lo que tú necesites inmediatamente para reaccionar. Queremos que participes y que sepas que aquí tienes personas que defendemos la democracia y que tú la defiendes. Estamos en la misma orilla, buscando los mismos objetivos. Bueno. Lo que tú necesites estamos percibiendo. Bueno, le ofreció su ayuda. Ya sabes, cualquier cosita que me tienes, ya sabes. Te dejo la propuesta encima de la mesa. Básicamente eso. Bueno, por otro lado, no odios. Ojo. Señoras y señores, tengo que decirlo. Yo también tengo que decirlo. Estoy recibiendo mensajes en redes sociales de odio. Aquí cuántas veces no se les ha dicho, ¿no? Tranquilo, relájala. Ya sabes qué cosa, ¿no? No necesito que me auspicie un partido político. Tengo que hablar de todos. Y te pido paz, tranquilidad. Ya, se habla de todos y cada uno de los candidatos, no solamente de una tendencia, pero siguen instigando y hostigando a través de mensajes, a través de todas las plataformas, que sí, Kevin, tú haces odio, que yo también te odio, te detesto, sin corbatas, esto y lo otro. Señoras y señores, cuentas que no tienen ni siquiera foto y cuentas que tienen nombres rebuscados, ¿ya? Yo no sé qué rayos les ha puesto la política este año que se creen en derecho de insultar, de violentar la vida de otro, porque no piensas como yo. Voy, te busco y te hago esto. Señoras y señores, paz, tranquilidad, por favor, ¿ah? Enfría la cabeza. ¿Qué tienes en el corazón? Así que, señoras y señores, por favor, esperemos que el día 20, domingo, la fiesta se viva en paz. Cada quien con su tendencia, cada quien con su pensamiento, no es tu enemigo. Basta, quítate ese pensamiento de odio, te está carcomiendo, en serio, nos está carcomiendo como país. Sales a las calles, uy, queremos paz. Te encuentras al rival, te encuentras al que tiene la camiseta distinta a la tuya, te voy a hacer esto, eres un infeliz, eres un ladrón. ¿Qué te pasa? Te pido paz, tranquilidad. Nada justifica tu odio. Sin embargo, por acá, el correísmo impugnó la candidatura de Zurita, como lo habíamos visto anteriormente. Luisa González había indicado en una entrevista que, así como él exige, Cristian Zurita, exige que se cumpla la ley, que esté todo claro, bueno, perfecto. También por acá, alegando de que él participaba o estaba afiliado a otro partido político. Luego de esto, el CNE se pronunció y indicó que no, que no pertenecía a ningún partido político y que la candidatura de Zurita estaba en firme. Bueno, esto más o menos fue lo que pasó, esto fue lo que dijo y vamos ahí poco a poco. Veamos. No, es una impugnación falsa. Yo no estoy adherido a ningún movimiento y lo que debemos esperar en las próximas horas es que el Consejo Nacional Electoral, a través de su departamento jurídico, ratifique la inscripción oficial de la candidatura. Lo que se le ocurra decir a la señora Aguiñaga y a su grupo político, la revolución ciudadana, pues es mentira y debería ponerse al día en la información actualizada. Sí, porque si revisa la información actualizada, yo no aparecía adherido a ningún movimiento político. Yo estoy adherido al movimiento Construye Listas 25. Ah, bueno. Razón ahí. Porque justo antes de hacer una impugnación, uno tiene que averiguar. Ah, listo. En esta investigación o en esta base de datos, efectivamente Cristian Zurita aparece como miembro de tal partido. Pero si no aparece y se hizo esta impugnación y el CNE de paso ratifica que no formaba parte de ningún partido político, entonces ahí hubo un fallo, una mala copia de información. Entonces se hizo una impugnación bastante rara. Veamos. Ser calificado como tal, cualquier candidato debe ser calificado como candidato y por eso es que esta misma noche, con ese informe, que será el descargo que le sirve a la organización política, calificaremos la candidatura de Cristian Zurita. Ok. ¿No sé que ya está aceptada esa candidatura, Presidenta? ¿Aceptada la candidatura? ¿Ya está aceptada el pedido de unidad? ¿Ya está aceptada? Ya se ha respondido hace pocos minutos porque lo he solicitado el día 13 y me informan que efectivamente ese informe determina que se acepta la nulidad del registro del señor Cristian Zurita en ese otro partido político. Presidente, ¿cómo ustedes al interior del CNE lograron esta confirmación de que efectivamente no será la rúdica del señor Zurita? Porque se sigue un procedimiento. Primero se pide un examen grafológico y se contrasta con los archivos de la ficha de adhesión o de afiliación que tiene nuestra base de datos se contrasta de forma visual, muy rápido, con la copia de la célula que tenemos y también se pasa por un examen grafológico que nosotros tenemos profesionales grafológicos calificados por el Consejo de la Judicatura que hacen ese trabajo al interior del Consejo Nacional de México. Claro, entonces demostraron que no era la firma de Cristian Zurita. También hubo el caso, no sé si se recuerden, que algunos aparecían dentro de listas sin haber firmado y esto fue pues ahí a la interna del CNE que vendían las bases de datos para armar estos movimientos, estos partidos políticos que de la noche a la mañana salieron y más de uno pues hizo la respectiva impugnación en el CNE y se desafilió de aquello que nunca una persona había firmado con total autoridad y con todo el consentimiento de pertenecer a una tendencia política, a un partido político. Entonces, dato actualizado, no pertenecía a ninguno Cristian Zurita. Fue rechazado entonces el pedido de que no se apruebe el binomio de Zurita González de parte de la Revolución Sudana. Ahora, ayer los dardos eran hacia un asambleísta del Partido Social Cristiano y cuatro asambleístas de la Revolución Sudana. Ayer dieron una rueda de prensa desmintiendo todo esto. Hoy, Cristian Zurita hace nuevas denuncias. Vamos a ver. Dios mío. Vicencio tenía una denuncia en particular que quería presentarle en el debate presidencial. Y aquí está. Aquí hay informes emitidos por el administrador de un contrato por 30 millones de dólares de la Corporación de Seguridad Ciudadana de Guayaquil con la empresa Telconet de Young Topic. De esto iba a hablar Villavicencio en el debate que no pudo asistir y que tanto el Consejo Nacional Electoral como los sujetos políticos y sus candidatos presentes allí lo silenciaron, lo silenciaron por completo. Pero aquí están las condiciones de este contrato. Estamos hablando con documentos. Porque este es el informe emitido por el administrador del contrato, en el cual se señala que las cámaras colocadas en buena parte y en la mayoría de la ciudad de Guayaquil no cumplen su función. De todas las cámaras que deberían estar constituyéndose al servicio de la comunidad bajo condiciones y analítica. Es decir, que se puede identificar rostros y se puede identificar personas, que se puede identificar placas, que se puede identificar aglomeraciones y uso de armas, pues no sirve. Según el informe emitido por el administrador del contrato, tiene apenas del 0.8% de efectividad. Las cámaras no sirven. Las cámaras no generan analítica. Y por eso, ¿sí? Y por eso, la Corporación de Seguridad Ciudadana está pagando dinero. O sea, lo que hizo Telconet es darle gatos por liebre. Básicamente eso. Ahora, Telconet responde, por supuesto, ahí aparece, ¿no? Don Topic, padre. Don Tomislap Topic. ¿Qué dice el documento de Telconet comunicado? Ante una supuesta denuncia de un candidato a la presidencia, lo acabaron de ver hace un momento, a dos días de cierre de campaña sobre un contrato de Telconet que tiene con el municipio de Guayaquil, aclaramos. Telconet participó en la administración anterior del municipio de Guayaquil en una licitación pública para la provisión de un sistema de cámaras de vigilancia y analítica. Segundo, Telconet ganó el concurso con el mejor precio y condiciones. Telconet ha cumplido en exceso con el contrato con el despliegue de las 15.000 cámaras en materia del contrato. Es más, se han desplegado casi 18.000 cámaras de acuerdo al cronograma. Telconet no ha recibido un solo centavo todavía como pago del servicio de estas cámaras. El municipio de Guayaquil puede dar fe de esto. A pesar de no haber recibido pago alguno, Telconet sigue prestando el servicio. Este servicio de cámaras ha servido para que un muy alto número de casos de delincuencia hayan podido ser resueltos. La Policía Nacional puede dar fe de esto. Se está desarrollando el protocolo de pruebas de analítica y entrega. Protocolos que, por cambio de administración municipal, no se habían alcanzado a terminar. La inversión ha sido única y exclusivamente de Telconet. Telconet sigue y seguirá prestando este servicio que es vital para la seguridad ciudadana. Zurita, ¿es en serio? Es en serio. Toda la campaña se basa únicamente en gritar, en decir cualquier cosa. Por más que tengas documentos, pero aquí está una aclaración también. Y supuestamente de ley. Tiene que también salir Aquiles Álvarez y aclarar este asunto y a decir, miren, sí, efectivamente aquí está la situación real, ¿no? Porque aquí quieren matar dos pájaros de un tiro. A Topic y a la Revolución Sudana, que obviamente también es gobierno dentro de la alcaldía. Entonces tiene la administración de la alcaldía. Entonces, ¿quieren hacer el dos por uno? Por favor. Mientras tanto, Diana Jacome, quien hace binomio con Jan Topic, se encuentra en Nueva York hablando con los migrantes, indicando que quieren regresar. Y ella, pues, haciendo también parte de esta labor social internacional periodística que suma también a la campaña de Topic. Pero mientras tanto acá se está cocinando de todo, ¿no? ¿Qué dice por acá Zurita en CNN? Para que vean que hay cobertura internacional del caso. Vamos a ver qué pasa. Fernando, abril de dos mil veintitrés. El asambleísta o ex asambleísta de la Revolución Ciudadana. Cristian, no mencionemos nombres porque no tengo la forma de comprobar esta acusación y hasta que la justicia no se manifieste, dejemos los nombres ahí. Yo tengo acceso a esa denuncia de Fernando, la conozco perfectamente bien y estoy en comunicación con Fiscalía. Pero por cuestiones periodísticas es un tema sumamente delicado. Estamos hablando de un homicidio, como tú lo dices, y meter nombres aquí me parece, desde mi perspectiva periodística, muy arriesgado. Entiendo lo que me dices y además, Cristian, con todo respeto, me tengo que ir. Ya se me fue el tiempo. Primero lo deja callado. Aquí no es de lanzar denuncias. Esto no es Ecuador. En Ecuador se hacen payasadas, sí. En Ecuador, lastimosamente, hay mucho de esto. Esto es prensa internacional. Y segundo, se me acaba el tiempo porque no puedo andar escuchando cualquier barbaridad. Entonces lo deja mal. A don Cristian Zurita lo deja callado, con las ganas de vociferar, en medios internacionales. Pero, amigo, por favor, esa no es la forma. Si usted tiene denuncias que hacer, vaya a Fiscalía. ¿Cuál es el problema de que no entienden esa frase tan sencilla? No me entienden el castellano. Se ha perdido, no sé, la audición. Se entienden en otro idioma. Se hace denuncia en Fiscalía. Si no lo hace en Fiscalía y utiliza un medio de comunicación, es solamente un chisme. Un chisme gritado. Vamos por acá. Cambiemos de tema. Es que de verdad no se entiende, la verdad. Dale con lo mismo. Y toda esta semana, que es de clausura de campaña, únicamente en denuncias, gritar, 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 por Dios. Y de odio. Hasta estoy recibiendo mensajes de odio. Cuando acá pedimos paz. Y les digo, calma, por favor, tranquilícense. No se estén matando. No se estén ultrajando unos a otros. Si ves a gente de la Revolución Sudana, déjalos en paz. Si ves gente de la Sociedad Cristiana, déjalas en paz. Si ves gente andar con Novoa, déjalo. Ellos sabrán por qué. Si ves gente andar con Zurita, déjalos. Pero, ¿cuál es la esta? No, no, yo te voy a hacer porque tú eres mi enemigo. ¿Qué enemigo? ¿Quién te ha hecho pensar eso? Hay rivalidad política, pero llegar al punto de, te la juro, donde te vea con la camiseta, donde te vea con la bandera, el otro partido, te voy y te busco. ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? Ecuador se desquició totalmente. Ya esto no es jungla. Esto es un manicomio. De jungla, de ser el viejo oeste, pasamos a manicomio, señoras y señores. Vamos con el tema Rafael Correa. ¿Podemos ganar todavía en primera vuelta, dice él? Vamos a ver si los números le alcanzan. Nuestras encuestas, que son muy bien hechas, sabemos de esto, nos dan 44%. Encuestas, ganadores de una sola vuelta. Encuestas de adversarios políticos. ¿44%? Decían, mira, solo una cartón de política les impedirá ganar una sola vuelta. No me lo decían a mí, le decían a amigos comunes. Y dio un ejemplo chistoso. Claro, son las encuestas de la Revolución Sudana, pero siempre se hace una tabulación de todas. Y al final sale un promedio, pero 44% también es mucho, ¿ah? Cuidado. No se acerca a lo que está pasando, pero, 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 si se hace una buena estrategia en estos últimos días, puede ser que repunten. Pero, todavía decir, primera vuelta, con 44 puntos, está un poquito fuera de lo que está pasando realmente. Pero bueno, son las encuestas de Revolución Sudana. Obviamente, siempre sus encuestas van a favorecer a ellos, como lo hace Topic, como lo hace el mismo Bezosurita, como lo hace el mismo Otto, y así todos. Solo que Luisa González azote a su madre en público para que no gane una sola vuelta. Bueno, generaron ese cataclismo político, esa catombe política, con el asesinato de Villavicencio, y por supuesto que no han bajado puntos. Y estuvimos bajando, casi un punto diario hasta el domingo, y el lunes, después del debate, hemos empezado a recuperarnos. Si sigue esa recuperación, podríamos todavía ganar una sola vuelta. Ya depende del pueblo ecuatoriano. Y ganar una sola vuelta significa que el aso se va más pronto a su casa, y más pronto comienza a recuperarse el país, la seguridad, la economía, la educación, los servicios públicos, etc. Pausita ahí por el tema copyright. Exacto. Porque si no vamos a segunda vuelta, la espera se alarga. La angustia se alarga. La preocupación se alarga. Y este clima de odio y violencia política de campaña se alarga, lastimosamente. La candidatura de la Revolución Ciudadana se empezó a recuperar luego del debate presidencial. ¿No hubo algún impacto de alguna manera luego del debate? Impacto positivo. Por eso es una cosa lo que uno percibe, otra cosa es lo que percibe el gran público. Yo soy un tipo cartesiano de número. Entonces, me gustaría otro estilo. Pero es el que más conecta emocionalmente. Pregúntale a la ciudadanía. Les pregunto a ustedes. ¿Cuál fue la principal propuesta? Dicen que Novoa salió muy bien. Este chico Daniel Novoa del debate. ¿Cuál fue la principal propuesta de Daniel Novoa? Lo que pasa es que Novoa se lo vio muy aplomado, muy preparado, muy tranquilo, muy sólido en sus respuestas. En su manera. Las formas, las formas, los datos, ¿no? Y a Luisa se la vio muy solidaria, en contacto con la gente, preocupada, tu familia no tiene educación, no tiene salud. Y eso es lo que queda. Y quedó mucho con Luisa. Entonces, las encuestas nos dicen que la gran ganadora del debate fue Luisa. Son percepciones diferentes. Claro. Me queda ahí... No te diré que sí, no te diré que no, pero bueno, no sé. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen ustedes? Pongan también su comentario. No sé. Sigamos, sigamos. A ver. Pero también hay una doble moral, ¿no? Luisa repetió una otra vez que era la idea que queríamos que quede en el público. Que ya lo hicimos. Porque es un momento de certeza, no un momento aventurero, no un momento de apuesta. Hay que ir a lo certero, a los que ya lo hicieron y lo harán esta vez mejor. Ahí sí está mal. Y cuando Lazo repitió 500 veces a Andrés, no mienta otra vez. La prensa dijo lo mismo. Si se da cuenta, el doble estándar. Pero no se preocupe. Ya estamos acostumbrados. Claro, es correcto, ¿no? Y se lo dijo muchas veces también, ¿no? Por lo menos, esa idea, ¿no? De lo... Ya lo hicimos. Duró hasta... Me traen cuenta que son muy bien hechas, sabemos de esto. Hasta ayer. No sé si hoy seguirá siendo... Ya lo hicimos. Bueno, hoy sigue siendo tendencia, pero número 15. Hasta ayer estaba bastante alta. Pero bueno, ok. Está bueno. Está interesante. Cada quien tiene su propia lectura. Es respetable, si se dan cuenta. Es respetable. Está bien. Pero no vamos a matarnos unos a otros porque no pensamos igual. Se dan cuenta. Por favor, tranquilidad en sus cabezas. ¿Qué más dijo Rafael Correa? Volvió a responsabilizar a dos o tres personajes de lo ocurrido con Fernando Villavicencio, que de paso lo viene haciendo desde el día... ¿Qué será? Lunes, aproximadamente. Desde el lunes lo viene haciendo. Vamos a ver. Un complot político. Sabían que íbamos a ganar en una sola vuelta, teníamos 44, 46% y estaban dispuestos a todo. Y vieron que Villavicencio, que estaba en cuarto o quinto puesto, le era más útil muerto que vivo. Y lo asesinaron en un complot, en una conspiración. Un complot político de quién o de quién es el presidente Correa. De la derecha. Habrá que especificar nombres, eso lo hará el FBI. Pero, por ejemplo, María Paula Romo y Carrillo pueden estar ahí involucrados. Los candidatos que se benefician de este ambiente de terror. La extrema derecha ecuatoriana que está dispuesta a todo asesinarme a mí, asesinarlo a usted, con tal de evitar que volvamos al poder. Un complot político. Ahí está, ¿no? Otra vez responsabilizando. Vamos por acá. Más mensajes de Rafael Correa. Ayer, como sabrán, aquí lo pasamos, hubo una rueda de prensa de los cuatro asambleístas que fueron también de paso involucrados en acusaciones temerarias de Cristian Zurita y pues Rafael Correa les dio su solidaridad, indicando pues que esto también es una forma irresponsable, ¿no? Porque en este momento de completo odio e inseguridad, cualquier persona puede caer en esta provocación. Uy, sí, ustedes son así, los voy a perseguir. Y puede ocurrir una desgracia que no queremos para nada. O sea, ya no hay forma de hacer entender a la gente que es preferible la paz, la tranquilidad. Porque prefieren el odio, prefieren el golpe, prefieren la violencia. Tanto mal le ha venido al Ecuador que hasta los buenos corazones de los ecuatorianos poco a poco se va contaminando con esto. Vamos a ver. Ahora es un terror decir entramos a campaña porque cualquier cosa sucede. Veamos. La Revolución Ciudadana, y entiendo que la perfecta del Guayas, Marcela Guiñaga, ha impugnado la candidatura de Cristian Zurita. ¿Conoce el tema a esta hora usted? Sí, Cristian Zurita está inscrito en el partido reto y eso lo inhabilita para ser candidato. Y lo pusieron ahí para perjudicarnos, claro. Apenas llegó, empezó a insultarnos y acusó a tres compañeros, cuatro, no recuerdo la asamblea, que Villavicencio en abril había puesto una denuncia porque corría grave riesgo su vida para continuar con esta narrativa que nosotros somos los asesinos de Villavicencio y eso no lo vamos a permitir, ¿no? Usted sabe que Villavicencio ponía denuncias todos los días, conozca a estos tres compañeros, Roberto Cuero, Ronald González, Walter Gómez, no recuerdo si hay uno más, y mejores personas que ellos no hay, ¿no? Entonces eso tampoco lo vamos a permitir, pero además, además es clara la infracción electoral que ha cometido el partido Construye, que es María Paula Romo, que es el que inscribe a Zurita, para atacar más a nosotros, y esa infracción es que él está afiliado a otro partido político y le inovelita para participar por listas ventas. Bueno, hoy se decidió, de parte del CNE, que no participaba con ningún partido y que su candidatura estaba en firme. Así que, amigos, amigas, hasta aquí la información. Más adelante, nuevo video. No te olvides, suscríbete al canal, dale me gusta. Domingo, desde tempranito, vamos a estar con todos los detalles de lo que será la votación que va a pasar. Hay mucha expectativa, mucha también preocupación, tensión por las encuestas, por lo que va a ocurrir, por el voto ciudadano. Pero siempre les digo, con educación y con respeto, por favor, cultivemos esa semilla, que parece que la estamos perdiendo también. Cultivemos eso en todos, en todas. Pasa el mensaje de paz, de tranquilidad. Anda a hacer tu trabajo, vota. Por el que tú quieras. Siempre y cuando sepas que te representa, que con tu cerebro embona las propuestas con tu forma de pensar y listo. Pero no al odio, no a la violencia y para nada al conflicto político y mucho más, ¿no? Atentar contra la vida de otro. Nos vemos, amigos, amigas. Hasta aquí la información. Hasta un siguiente video. ¡Gracias! ¡Gracias!